¡Suscríbete al canal! 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 Realiza la jornada número 3 del torneo Apertura 2023. Hablemos de parte de los encuentros que se vienen. El Isidro Metapan se enfrenta a nada más y nada menos que Club Deportivo Dragón el día de mañana. Los mitológicos llegan complicados. ¿Por qué? Porque el equipo solo ha logrado una victoria. Fue en la primera jornada y sería ante el equipo de Municipal Imeño por 3 a 1. Sin embargo, viene de ser goleado en el derby migueleño por el equipo negro-naranja por Club Deportivo Águila. Y en el Juan Francisco Barraza va a buscar el equipo de Club Deportivo Dragón sacar la victoria frente a un equipo complicado como es el Isidro Metapan. Que también destaquemos que lleva una victoria y una derrota. La primera derrota fue ante Luis Ángel Firpo por la jornada 1. Mientras que su victoria viene de la jornada anterior por 2 a 0 frente al equipo del Santa Tecla. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Yo le dije que aquí estamos con una ventilación tremenda. Hoy sí. Vamos a platicar de lo que se viene mañana a las 3.30. 11 Deportivo en el Simeón Magaña contra Municipal Limeño con precios de 5 y 12 dólares. Bien, ¿qué pasa con estos equipos? Hay que recordar que el cuadro del 11 Deportivo viene de sacar un triunfo in extremis para sostener ahí la parte alta de la tabla con 6 puntos. Va con marcha perfecta el tanque fronterizo con 2 de 2, 2 victorias. Mientras que el equipo de Municipal Limeño, Municipal Limeño está ahí con un puntito nada más complicado con un empate y una derrota. 2 goles a favor, 4 en contra. Necesidad de parte de Limeño de comenzar a sumar si no se quiere complicar de temprano en el torreo. Buenas noches, le de Dios. Vaya pues, y a comenzar a jugar mejor porque el 11 Deportivo lo ha venido haciendo bien con mucha regularidad. No es contundente el 11 Deportivo, pero sí ha logrado asegurar 6 de 6 puntos. Y también este viércoles se realiza la fecha 3 del torneo Apertura con uno de los suelos más destacados. Hablamos del Alianza FC que se enfrentará a Luis Ángel Firpo, dos equipos que llevan paso perfecto en lo que va del torneo. Por el lado de Alianza FC, el equipo de la capital ha logrado dos victorias. La primera fue ante el fuerte San Francisco por la fecha 1 y la segunda ante el Club Deportivo Fasto, donde derrotó por 5 a 3 a los tigríos. Por el lado de los pamperos, como ya lo decíamos, el equipo usuluteco derrotó en Gaza al Isidro Metapán. Esto por la mínima, mientras que el fin de semana se volvió a encontrar con la victoria ante Jocoro con marcador de 4 a 2. Este paso perfecto tiene a ambos peleando la primera posición con Club Deportivo Águila y el equipo del Once Deportivo. El partido está pautado para mañana a las 7 de la noche, hora El Salvador. Bueno, y mañana está marcado en el calendario de Leo Mengíbar como el día en el que empieza su nueva aventura en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Después del acuerdo al que llegó el jugador con la institución, una de las tres más grandes de Costa Rica, junto a Herediano y Deportivo Zapriza, la Liga Deportiva Alajuelense le ha ofrecido al habilidoso seleccionado nacional que ha sido convocado y tomado en cuenta allá por el profesor Pérez en las últimas convocatorias. Y vaya que este chico desde que le vimos sabíamos que iba a despuntar porque era evidente su talento, su conducción. Un chico muy al estilo Chalatillo Lemus, verdad, encarador, juega más por el medio como interior, no tanto al extremo, goza de muy buen control de balón. Aquí tenemos una muestra de ello. Fíjense ustedes la que hace, que este gol es espectacular, como para ser gol del torneo, de hecho, este en el momento en el que lo haya hecho. Y termina siendo fichado por la Liga Deportiva Alajuelense. Va por tres torneos cortos, es decir, un año y medio ha asegurado de contrato en Costa Rica. Leo Mengíbar, la mejor de las suertes. Buen viaje. Bueno, y todavía con la polémica del beso a Jennifer Hermoso por parte de Luis Rubiales, el presidente de la Primera División, en un gesto que ha sido criticado por algunos, altísimamente criticado, como por ejemplo por el presidente del gobierno español, que públicamente criticó ese gesto y dijo que se merecía algo más que una disculpa por lo que había hecho Rubiales al momento de la imposición de las medallas de oro, después en la euforia, pero han salido otros a defender también, como un ex dirigente del Bayern Munchen, que dijo, bueno, en ese momento hay euforia y alegría y pues ni se piensa. Lo cierto es que eso ha andado ahí rondando, y digo, ha andado rondando porque fue parte del discurso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que ha recibido a las campeonas del mundo, a las españolas, las monarcas del fútbol femenil, que por primera vez se coronaron en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda al vencer uno por cero a la selección de Inglaterra. Así que ahí está el reconocimiento del jefe de Estado de España para las campeonas mundiales. Ahora hablemos de otro español, Pep Guardiola, que no va a estar con su equipo en Manchester City durante por lo menos dos partidos de la Premier League. Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, se va a perder estos dos próximos encuentros tras someterse a una operación rutinaria en la espalda. Según explicó el Manchester City, el español sufría desde hace bastante tiempo un importante dolor en la espalda, por lo que voló a Barcelona para someterse a una operación de emergencia con la doctora Mireia Ilueca. La operación ha sido un éxito y Pep se va a recuperar y rehabilitar en Barcelona, fue lo que ha dicho el club inglés en un comunicado. Bueno, revisemos cómo le fue al equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nasar, que se ha enfrentado al Shabab Al-Ali, esto como parte de la Liga Campeones de la AFSA. Y tenemos a Cristiano en busca del tiro de esquina, pero quien se lo encontraba era Taliska, al once, que adelantaba al cuadro del Al-Nasar. La respuesta del Shabab Al-Ali, en esta internada en el área, le enganche la finta y después el servicio para Al-Ghazari, al 18. Más del Al-Shabab Al-Ali, que se iba a poner adelante con el doblete de Al-Ghazari, al 46. Pero venía la reacción del Al-Nasar. Otra vez Cristiano merodeando el área, cómo arrastra marcas Cristiano Ronaldo para que Sultán Al-Gharama, al 88, marcara. Faltaba el doblete de Taliska, era ya 3-2, le daba vuelta y al 90 más 7, iba a aparecer un viejo conocido, Mario Brozovic. En esta acción, para el definitivo 4-2, ganó el equipo de Cristiano Ronaldo. Bien, seguimos con más. Los Tampa Bay Buccaneers se han movido rápido después del anuncio de retiro de Tom Brady para buscar al nuevo Tom Brady, o al menos al nuevo mariscal de campo. Y lo han encontrado este caballero que ustedes ven en pantalla. Estamos hablando de Baker Mayfield. Claro, nadie va a llenar los zapatos de Tom Brady. Es difícil cuando un líder como él se retira de un equipo y en este caso se retira el fútbol americano. Pero han encontrado a este que viene de los Ángeles Rams. De acuerdo con varios informes, el quarterback, quien supo ser primera elección general del draft, pasará a ganar 8,5 millones de dólares en este 2023. Se espera que el ganador del trofeo Heisman de 2017 compita con la selección de segunda ronda de 2021, Kyle Trask, por un puesto de titular que hasta el momento continúa vacante. Una montaña rusa fueron los últimos 12 meses para Mayfield, que fue desplazado como titular en los Browns. En marzo pasado, luego del canje de este equipo con Deshaun Watson. Y finalmente fue cambiado a Carolina Panthers en julio, donde también fue cortado. Y bueno, el mayor que ha hecho oficial que el actual seleccionador de baloncesto de los Estados Unidos y también de los Golden State Warriors, ex jugador de los Chicago Bulls, nueve veces ganador de un anillo de la NBA, contando las veces que lo hizo con los Bulls como jugador y como técnico, Steve Kerr, se incorpora al accionario de la entidad Balear tras la reestructuración llevada a cabo el pasado 1 de julio y que tiene al frente al presidente y también máximo accionista Andy Kohlberg. De esta manera, un referente universal del básquetbol se suma al ambicioso proyecto del club de Bermellón y lo hace cargado de ilusión. Soy amigo de Andy Kohlberg y estuvimos juntos este verano, nos dijo Steve Kerr que llega al fútbol de España, pero como patrón, como accionista. Y bueno, vamos a continuar con más información, hablemos ahora de Copa Centroamericana, este día se realizaban dos importantes encuentros, vamos a continuación, qué es lo que ha sucedido con la chorrera independiente ante el Real Estelí, partido que ha terminado con un 2 a 1 tras 45 minutos, sin goles, se vio hasta la parte de complemento al 55, Carlos Small lograba el primero desde el punto penal al 74, lo hacía efectivo Jefferson Murillo, era el 2 por 0 para recortar la diferencia para el equipo del Real Estelí al 76, Everton marcaba el 2 a 1 que terminó siendo definitivo y le dio la victoria al equipo del Independiente. a pesar de que tenía tiempo el Real Estelí para lograr empatar, no lo lograba y al final ha terminado con un 2 a 1. Y el equipo del Jocoro ha terminado con 5 goles a 0 frente al Cartaginés, sí, pero en contra, no me va a creer que ganó. El equipo del Jocoro había tenido 3 derrotas antes de este encuentro, ahora se fue ya con 4 en su haber, era la última participación del equipo de fuego en El Salvador. Marcel Hernández al 11, lograba el primero, después se venía el 22, Jekyll Venegas para dejar el 2 a 0, el Jocoro que estaba de visita, iba perdiendo ya por dos goles en la primera parte, en la parte de complemento al 58, Guevara lograba el tercero, y Guevara al 74, lograba el cuarto tanto, para que sobre lo último, el Cartaginés anotara el quinto tanto, y dejara el 5 por 0 definitivo, y de esta manera, sin ninguna victoria, se despide el equipo del Jocoro de Copa Centroamericana. ¿Cuántos goles en contra? Bueno, la mejor de la suerte esa fase. Así es, cuídense, bendiciones.